de 10 palabras son dos mentiras. Mira, está entrando. ¿Vamos todos? Sí, por eso les digo, vamos todos. ¿Entró? ¿Para qué malo? Entró, entró, entró. Hay que pedirle a Gregorio que se salva. ¿Sí? En el transcurso de esta semana, en nombre de Dios, tengo que entrar a solucionar mis cosas, porque la idea era irme. Pero el comportamiento de las personas con las que ustedes están jugando, del cuarto agua, esta semana les voy a demostrar algo bien bonito. ¿Van a entrar todos? Venga, para que entren todos. Esta semana voy a mostrarles algo bien bonito a ustedes, sobre todo a las mujeres. Gregorio, te quiero pedir un gran favor. ¿Pero puedo hablar? Está hablando, está hablando. Porque estoy hablando primero yo. Que te vayas del cuarto. Estoy hablando yo primero. No tienes nada que hacer aquí. Me retiro, me retiro, me puedo seguir. No tienes nada que hacer aquí. Está hablando. Este es tu cuarto. Si quieres hablar. Es tu cuarto. Si quieres, bueno, ustedes quieren que se quede aquí. Está hablando. Pero respetemos, está hablando. No, aquí no respetan. No respeta a sus hijos, ¿cómo va a respetar a nosotros? ¿Qué? No sigan con sus p... Cállate, cállate. Bájale tú también. ¿Yo qué, c... ¿Yo qué? ¿Para qué hablas a lo p... Yo no estoy hablando a lo p... ¿Pero eres tú, c... No, no, ¿para qué estás hablando? No andas haciendo nada. ¿Para qué estás hablando? Aquí el único p... ¿Pero eres tú, c... ¿Eh? Aquí el único p... ¿Quieres que te lo mueva? No sabes c... No sabes perder, c... No sabes perder, c... No sabes perder, c... No sabes perder, c... Y la tuya también, y si no tienes, se la compro, c... Y la tuya también, c... Cuando quieras. A tu madre, güey. Ya te... Ya dame, a lo verás. Tomás, pues, yo voy a salir para esperarte y fue tu p... Ya te... Hijo de tu p... Dale, güey. Dale, p... Dale, p... Dale, p... Dale, p... Dale, p... Ya te... Ya te... Aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo. Un perro malnacido. Un perro malnacido. Pero de todo modo... Maleducado. Pero soy un perro, eres malnacido. Un perro malnacido. Un perro malnacido. Un perro malnacido es lo que eres, güey. Malnacido, hijo, tú, hijo. ¿Qué eres? Lo que quieras, pero eres perro malnacido. Sí, soy malnacido, qué... Mándalo, no tengo miedo. Llévate. Ya lo verás, güey. Ya lo verás, güey. Tú también, güey. Órale, pues, güey. No sabes perder. No sabes perder. Aprende a perder como los hombres. No, 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 no. Aprende a perder como los hombres, güey. Ya nos fuimos. Ya está, ya está. Ya dijiste lo que tenías que decir. Ya dijiste lo que tenías que decir. Ya está, ya está. Ya está marcado. ¿Cómo se quedan oyendo al p***? Yo salí, yo salí. ¿Quedaron ahí? ¿Cómo se quedan oyendo al p***? Rompemos, rompemos de una vez. ¿Eh? Rompemos de una vez fuego y agua. Rompemos fuego y agua. Sácalos a todos de ahí. Rompemos, sácalos, 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 sácalos. Rompemos, que les llene la cabeza. Rompemos, que la cabeza. Rompemos, que la cabeza. Sácalos a todos de ahí. Rompemos.